Música Hola, soy Edgar Solano, me llaman Chiva y soy el segundo entrenador del Huesca. Mi labor en el equipo es ayudar a Nacho en toma de decisiones, en planeación de entrenamientos, en llevar a cabo las tareas y obviamente ayudar a estar al servicio de los jugadores y ayudar siempre. Bueno, yo conozco a Nacho por la televisión, cuando él era el capitán de la selección nacional, el ídolo de muchos niños en esa época. Fuimos compañeros en Ecaxia, en un equipo como jugadores, y después a la vuelta de los años me lo volví a encontrar en Querétaro, donde ya se da la relación laboral como cuerpo técnico. Más que entrenador lo defino como persona, es una persona llena de valores. La parte secundaria para mí sería la profesión, y yo creo que si en esta parte personal estás bien, seguramente en tu trabajo también. Hola, mi nombre es Luis Fernando Martínez, soy el preparador físico del club Sociedad Deportiva Huesca. Mis principales labores son que el equipo esté al 100% físicamente, e intentar que ningún jugador se lesione, estar 100% disponible al servicio de Nacho. Yo he conocido a Nacho en el 2018, en septiembre del 2018, cuando me invita por primera vez al Club León, y a partir de ahí he venido acompañándolo durante ya casi cuatro años. Bueno, yo definiría a Nacho como primero un gran ser humano, antes que míster, después un gran míster, porque se preocupa por todo y por todos. Hola, soy Adrián Sipán, soy uno de los analistas del primer equipo de la Sociedad Deportiva Huesca, y esta va a ser mi séptima temporada en el primer equipo. Mis tareas dentro del primer equipo, como bien indica el nombre, es analizar un poco tanto situaciones que se dan en los entrenamientos, como el equipo rival al que nos vamos a enfrentar. Intentamos que tanto el jugador como el resto del cuerpo técnico conozca un poco a qué y a quiénes nos vamos a enfrentar, para que si luego los jugadores tengan la menor incertidumbre posible durante el partido. Intento disfrutar de cada día, de la suerte que tenemos del trabajo, y sobre todo de que sean el equipo de nuestra ciudad y que tanto hemos apoyado desde pequeños. Yo de las primeras semanas de pretemporada, sobre todo me quedo con la rápida adaptación, tanto entre el cuerpo técnico como los jugadores, puesto que al final tenemos que formar una gran familia para completar los objetivos. Hola, soy Adrián Mayen, llevo 11 temporadas en el primer equipo, y soy el encargado de la preparación de los porteros. Aparte de la preparación específica de los porteros, intento ayudar con mis conocimientos al cuerpo técnico, ya sea con situaciones específicas de porteros, situaciones de jugadores, en fase ofensiva y fase defensiva. Es un privilegio poder entrenar con gente de tan alto nivel y poder disfrutar sobre todo del camino. Si luego hemos plasmado el trabajo realizado durante la semana en los partidos oficiales, pues mucho mejor. Del cuerpo técnico lo más sorprendido ha sido su facilidad desde el primer día, para la gente de la casa, para adaptarnos y poder ser uno más en el grupo de trabajo de la gente de México. Hola, soy Alberto de la Fuente y soy uno de los analistas del primer equipo. Yo me encargo de grabar las sesiones de entrenamiento y de realizar un análisis individual del rival, así como un análisis individual propio postpartido. Soy de Bilbao y llevo en el club, esta edad va a ser mi cuarta temporada, entré como director de metodología y estas tres últimas temporadas lo he estado compaginando con la labor de analista de primer equipo. Lo que más me gusta de mi trabajo es poner en común el análisis individual que he realizado, con el análisis táctico colectivo y con diferentes aspectos o situaciones de juego que haya podido observar el resto de cuerpo técnico. Hola, soy Jorge Carracedo y esta es mi tercera temporada como readaptador en la Sociedad Deportiva Huesca. Mis principales funciones en el club son la readaptación física de jugadores lesionados, la realización de protocolos preventivos individuales y el análisis de los datos físicos mediante GPS. Llegué al club de la mano de Michel Salva y David después de trabajar con ellos en el Rayo Vallecano y en estos dos años he vivido la alegría de un ascenso y la tristeza de un descenso. Espero que esta sea una grandísima temporada para todos.